Buenas tardes Hola, buenas tardes, Rupi ¿Con quién hablo? Con Sagitario ¿Sagitario? ¿Qué edad tiene Sagitario? 2.3 Bien ¿Y qué pasó? Ya, mira, quería llamarte para contarte mi historia, que se me aflició A él Mira, lo que pasa es que yo trabajo en la construcción, po ¿En la construcción? Sí, en la constru ¿La adora? Sí, y lo que pasa es que hay una mina por ahí que andaba tirando los surriles, ¿cómo se dice, po? ¿Estuviste con una loca? Sí, mayor que yo ¿Y la conocí? ¿Qué hacía la loca ahí en la construcción? Hacía a seo, andaba ahí con escombros, acarreando escombros y esas cosas Ya Ya, y la cuestión es que la mina va a andar acosando y la cuestión la mina tiene 3.5 ¿3.5? Sí, po Y yo, 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 tengo familia, tengo mi hijo, todo esto Igual yo de primera dije Oh, está ya Dije, ¿cómo? ¿Cómo, po? Ah, pero usted no me dijo eso Ya, usted tiene ya, ya, tenés familia, entonces estaba ya arriesgándola todo ahí, con la loca de los escombros Sí, po Y la, lo que pasó que un día yo iba saliendo y la mina me dijo, oye, vamos a los juntos, la cuestión Le dije, no, es que voy apurado Me dice, ya, sigue Juan, ahí vamos caminando hasta el metro Ya Le dije, ay, amo Y ahí nos fuimos conversando y todo esto, y ahí la mina se me tiró al ciego ¿En el metro ya te iba agarrando a Calugazo? Sí, me iba agarrando a Calugazo ahí, apretadito en el metro Y lo que pasó que después ya empezamos con los nudos, me di la cuestión Y un día me mandó un whatsapp Y lo que pasó que la bruja lo vio el whatsapp sin querer queriendo, vio el whatsapp ¿Y qué dijo? Medio comprometedor La pasamos súper bien el otro día, ojalá se vuelva a repetir No, te voy a dar vueltas en el metro, te dijo la bruja Hagamos un dos por uno en el metro Eh, y no chistes Sí, oye Y me fui a negatir y la cuestión es que Que no sabía de quién era ese número Porque igual a todo esto lo había guardado como un número así como Los guarderos más sin nombre, sin nada Entonces le dije a todo esto, ah, de repente a mis compañeros le paso el celular Porque igual como tengo plan, le digo ya, préstame el celular para llamar Y a ellos se los paso Ah, ahí Entonces por ahí me anduve descartando, pero no me creyeron nada, vos, eso porrumpi Y no le dijiste a la loca, oye locas, ahí quién, no me llamís más No, si le dije, oye, no me llamís más, le borré hasta el número y todo Pero la mina, después de eso no me llamó más, pero Yo corté toda relación con la mina y la mina sigue ahí, vos ¿Quiere seguir la cuestión? Y yo le dije que no, la cuestión, que ya nada más, que nada más, que lo que pasó ya, pasó ya Y me dice, ah, entonces te va a empezar a llamar y la cuestión Y cuando estoy en la casita, me dicen, te va a empezar a llamar y la cuestión Y dijo, si nada te cuesta, dijo, pegarte una arrancada de vez en cuando No, loco, no vas a sentir el chantaje, loco, porque hay No, yo le dije, no, y con chantaje no pasa nada, vos No, no pasa nada, exacto Se te vino la noche, papito, ¿pa' qué te voy a decir una cosa? Porque la loca se te encabrita, ¿ah? Sí, vos, sí, no, y encima me dice, me dice ya, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es el grado que más te gusta? Ay, y ahí ya empieza a revolucionar la almohada No, si la loca te está toreando, loco, pero tenés que ser fuerte ¿Sabés por qué? Porque ya te alumbraste en la casa Entonces, ante eso, papá, váyase con cuidado porque la loca te va a dejar la cola Esto es, tráeme la noche